El Cuerpo Nacional de Policía, a través de la recién creada Oficina Central de Asuntos Taurinos, la OCAT, está reforzando la lucha contra el fraude de la manipulación de las astas de las reces bravas, popularmente conocido como afeitado. La OCAT utilizará para ello el único laboratorio de análisis de astas homologado a nivel nacional, situado en el madrileño complejo policial de Canillas, al que se quiere convertir en un centro de referencia en la materia. Tenemos un pitón que no hay señales aparentes de posible manipulación, que está el pitón prácticamente íntegro. Durante estos días, en este laboratorio se está desarrollando un curso de peritaje en análisis de astas de toro. El inspector jefe Marcelino Moronta, que dirige la OCAT, explica el objetivo. El objetivo es formar para esta especialidad a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos licenciado al veterinario, para que después de aplicar unas técnicas que estén preestablecidas, puedan hacer unos estámenes rigurosos, científicos y técnicos, para poder determinar si las reses, novillos y toros que se han lidiado en los espectáculos taurinos han sido objeto de manipulación en sus defensas. Según Moronta, no existen estadísticas sobre la extensión del afeitado en la actualidad, ya que durante los últimos años se ha ido reduciendo notablemente el envío de astas sospechosas al laboratorio. Por ello, insisten que se requiere una mayor implicación y concienciación de los presidentes y los veterinarios de las plazas para hacer cumplir la normativa.